Una vez más en tu corazón El sentimiento de Alí y la Tril de A Posquita Río Yo sé que cuando recibas mi última carta No podrás contenerte, lágrimas caerán Porque no estaremos juntos los dos Solo un milagro salvaría nuestro amor Porque no estaremos juntos los dos Solo un milagro salvaría nuestro amor Adiós, adiós, compañera mía Es la distancia que nos separa Adiós, adiós, compañera mía Es la distancia que nos separa A través del tiempo y la distancia Este amor jamás dejará de latir por ti Ay, Dios mío, cuánto la amo ¡Muchín! ¡Muchín! Yo sé que cuando recibas mi última carta No podrás contenerte, lágrimas caerán ¿Por qué no estaremos juntos los dos? Solo un milagro salvación Solo un milagro salvaría nuestro amor Porque no estaremos juntos los dos Solo un milagro salvaría nuestro amor Adiós, 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 compañera mía Es la distancia que nos separa Adiós, adiós, compañera mía Es la distancia que nos separa Si te ataren Choquita Música 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 Música